2.966 fueron los candidatos que se inscribieron para participar de elecciones de Congreso de la República que tendrán lugar en Colombia en marzo próximo. Para el Senado de la República se inscribieron 997 candidatos que conforman 25 listas y para la Cámara de Representantes 1.562 candidatos en 333 listas. Para las 16 discursiones transitorias especiales de paz que tendrán curules en la Cámara de Representantes se inscribieron 407 candidatos en 204 listas. El periodo de modificación de listas de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral se extendirá hasta el próximo 20 de diciembre. Dichas modificaciones son procedentes por muerte o incapacidad física permanente del candidato o por renuncia a la candidatura o falta de aceptación de la misma.